Ha generado mucho movimiento este planteo que viene haciendo hace bastante tiempo usted acerca de los niños judicializados o las situaciones particulares por las que están atravesando en los hogares, o mal llamados hogares de repente, ¿no? Mira, Jonathan, nosotros empezamos este año cuando volvimos a tomar contacto de que volvía a haber una discusión entre el Ministerio de Desarrollo Social Dalila, obviamente jueza Bertolotti, entonces fuimos con el diputado Escalada como bloque le pedimos una reunión a la Ministra de Derechos Humanos, quien nos atendió y bueno, generó un montón de condiciones para facilitar encuentros con otros ministerios nos juntamos con el Presidente del Superior Tribunal, el Doctor Zarza y con el Ministro de Salud, una vez en reunión con el Ministro de Salud a él le parecía que lo más conveniente era integrar a todas las áreas y nos convocamos todos este jueves y vamos a convocarnos todos los jueves para trabajar en este tema, al menos una propuesta que genere las condiciones de lejonamiento y realmente de control, seguimiento y cuidado de la infancia vulnerable y en este sentido soy muy clara porque muchas veces, inclusive personas que por ahí o escuchan o asisten, no entienden nosotros desde Vanguardia nos estamos ocupando, en este caso en particular de los niños institucionalizados los niños institucionalizados y derivados en lo que yo considero mal llamado hogares porque esos hogares tienen más condición de refugio, que es una cosa temporal una cosa que se supone que cumple una función por un momento y un tránsito y esa es la expectativa en la vida del niño porque la idea es que el niño tenga el acceso a vivir en familia, no a su familia, tiene derecho a vivir en familia y eso tiene una responsabilidad de las áreas sustantivas del Estado y de la justicia de lograr que esto acontezca si no seguimos poniendo la carga de que nosotros necesitamos que el niño esté con su familia, entonces forzamos situaciones y la verdad que el niño pasa años sin lograr que esta familia se convierta en el ámbito de recepción y de ternura que debería tener cualquier niño mucho más y después quedan las pensas de hogares donde por más buena voluntad que uno tenga, no es el hogar de uno no es un lugar donde viene la madre materna, el padre que juega con los niños o sea, la verdad que dentro de todo lo que hay uno tiene que buscar lo mejor posible en este contexto entendemos, desde nuestro bloque esto lo hemos planteado en la licita reunión a la que hemos ido que tiene que haber un lugar específico nosotros entendemos que tiene que ser la defensoría porque repito, es para hablar específicamente de los niños institucionalizados por lo cual debería haber una cartera específica viendo cuál es la condición de los hogares en ese sentido proponemos la creación de un sistema donde los hogares sean de orden público y de gestión privada por lo cual no puede haber un hogar en la provincia de Misiones y lo hay, inclusive algunos que funcionan muy bien y demás y que suponemos que esto es así pero que el Estado no puede entrar los operativos de salud no pueden entrar por ejemplo, el hogar aldea este oeste de o verá, no permiten el acceso a las distintas áreas del Estado bueno, los niños que están ahí están por orden judicial o orden administrativa si todavía no hubiera habido información a la justicia es increíble que el Ministerio de Salud no pueda hacer un control y de relevamiento y esto pasa porque durante muchos años nos hemos acostumbrado claramente en contra de un sistema patronato que era malo a la tercerización de la acción social en términos de niñez nosotros entendemos que hoy la niñez siempre lo fue pero hoy tenemos como la herramienta posible y viable que es una clara política de Estado que no es delegable y que los terceros son bienvenidos las organizaciones sociales son bienvenidas la clara política obviamente pero es un lugar de voluntariado colaborando con una política de Estado que determine cuáles son las condiciones y establezca los protocolos necesarios que deben tener cada lugar para ser habitable por niños Claro, ahora estaba pensando también Lozada en esto muchas veces se da de que hay mucha muy buena predisposición pero no siempre se encuentra lo mismo desde el área judicial por ahí como a un cierto temor inclusive pareciera de tomar decisiones hasta incluso en el orden de las adopciones si uno quiere llegar a tocar algún tema de los que son muy sensibles digo para para la justicia de repente ¿habrá alguna forma de que esto pueda en algún momento no sé ponerle un poco más de aceite para que funcione mejor? Mira, a ver lo que pasa es que Misiones fue lamentablemente noticia en muchos casos de adopciones no legales no legítimas y la verdad que los jueces hoy se resguardan prefieren no declarar la adoptabilidad o no dar en adopción por miedo a terminar haciendo noticia de algo esto creo yo por ahí no es por eso ¿no? claro entonces vamos a un mal peor los abogados siguen haciendo abogacía los que siguen pariendo siguen pariendo pero los niños que han quedado sin familia no tienen hoy la posibilidad de ser una familia hay lugares de la provincia en informes que hemos tenido nosotros por el judicial donde hay chicos que tienen 18 años se han declarado la adoptabilidad y aparte y esto sí por ahí si ustedes ya hablaron con la gente del hogar de día y demás cada niño implica una un universo enorme de otras problemáticas porque cuando vos querés revincular a esa familia y bueno resulta que esa familia no tiene condiciones porque o la madre no tiene condiciones para sostener a sus hijos este o no tiene un igual de habitabilidad digo bueno ¿cuánto nos saldría como Estado resolver esas cuestiones puntuales en vez de mantener 500 situaciones institucionales que a la larga no resuelvan y le dan a dar al chico yo prefiero tener un resorte que sea resolver la familia del niño que financiar organizaciones tercerizando en el medio por eso digo los niños institucionalizados bueno ellos tienen que tener un lugar que tengan las condiciones todas las demás cuestiones que hable de una que no lleguen a la administración de niños corresponderán a la área de desarrollo social que deberá vehicular con las otras áreas del gobierno y la familia para que esa familia pueda tener a su niño consigo y no lo tenga que derivar de la institución la institucionalización de un niño es el grado extremo ¿está? que es cuando vos sacás al niño de su familia después tenés niños que están fuera de su familia o porque han sido abandonados o porque no carecen de no son huérfanos y no tienen forma de resolver la familia de cercano o han sido víctimas de alguna atrocidad en el marco de su familia bueno en estos casos está la institucionalización y en ese lugar hay que operativizar ver cómo se encuentra una familia para HIV luego tenés niños que claramente es muy difícil que los adopten y que hay como los chicos que tienen problemas de neurocistiatría o HIV digamos hay miles de problemáticas en salud entonces bueno estamos evaluando cuál puede ser una solución desde el Ministerio de Salud para albergar a estas personas que hoy en general lo van al hogar Santa Teresita no verá o los que tienen otro tipo de afecciones y se ve cómo se atenden pero no pueden estar en el mismo lugar niñitos con HIV con niñitos que no lo tienen como no pueden estar en el mismo lugar chicos que han tenido una depredación sexual con los que no lo tienen como no podrían estar en el mismo lugar chiquitos de dos años con uno de 18 o de 17 para cumplir 18 otro tema que te dispara esto es qué hacemos con los niños que llegan a los 18 años de los hogares al otro día los desajas en la calle entonces son muchos los temas que tiene un tema y en el medio de todo esto bueno cómo se sostiene todos estos procesos nosotros hablábamos con Miguel Molina y Miguel Molina nos decía ustedes fíjense que la asignación universal por hijo se da en calidad de los niños no de los padres sin embargo los hogares no tienen acceso a la asignación universal por cada niñito que está dentro ¿está? ese es un gran tema también es complejo pero es posible y esta es la buena noticia intentar hacerlo posible en ese trabajo estamos digamos ya no viendo quién no hace lo que tiene que hacer sino vemos cómo todo lo que tenemos que hacer lo hacemos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!